... Cuando hablamos de Pediatría en Ré hablamos del trabajo de múltiples, te diría muchos, más de 400 colaboradores, todos aquellos que tienen un fin, el fin supremo, digo yo, que es el niño como sujeto de derecho. Con la participación de todos los interlocutores válidos de nuestro país y algunos de Latinoamérica, partiendo, digamos, desde los derechos del niño, desde el niño como sujeto de derecho, desde el niño en una comunidad favorable para su vida, y el niño después, son dos tomos de este libro, el niño con algunas alteraciones, las más frecuentes, las que vemos cotidianamente, de su salud, o sea, el niño enfermo en ese caso. Este es un libro transgresor, en lo académico un libro con niños jugando, no es bien visto, pero en la tapa, digo. Pero eso es precisamente un símbolo y es una lucha que seguimos desde los lugares, desde este lugar puntualmente también, y que pretende demostrar que a veces los pintores o los poetas o los músicos saben más de salud que los pediatras, o que los médicos, que los cirujanos. Cuando hablamos de salud, o sea, esto pretende romper la hegemonía de la enfermedad versus la salud. Es lo que uno ha descubierto, de qué manera uno ha sido preparado por la estructura, por el sistema, para nada más que paliar lo irreparable. Esta concepción de la salud, que es un poco la concepción de la salud de esta universidad, y de varias por suerte, es la lucha cotidiana, y bueno, lo editorial es una manera de decir, acá estamos. Yo estoy agradecido de que el trabajo de la UNER esté incluido en el libro, porque realmente es un trabajo muy esclarecedor, muy valiente, y escrito por gente de distintos lugares muy reconocida, lo cual hace que, de alguna manera, sea una fuerte lanza para iniciar un nuevo paradigma, en este caso, en la innovación curricular, en la educación del equipo de salud, que tiene un solo sentido, que esté relacionado con lo que necesita la población. Paradojalmente, en los lugares más pequeños, donde hay menos intereses comerciales, sanatoriales, farmacológicos, etc., tienen universidades que son más libres, más independientes, que permiten, de alguna manera, por esa libertad que las grandes estructuras no te permiten, de poder desarrollar las utopías que mucha gente, incluso los que estamos en las grandes estructuras, no podemos desarrollar precisamente por los intereses extra salud. No es casual que la enfermedad prive sobre la salud. La enfermedad es un buen negocio. No es casual que la salud no sea tenida en cuenta en la agenda pública. No es casual que prácticamente ninguna universidad latinoamericana, muy pocas, por suerte algunas, tengan líneas de investigación propia que no estén financiadas por el que vende la droga. Es como medio perimido hablar de si un país es mejor o peor porque tiene menos tasa de mortalidad infantil. En realidad tenemos que estar pensando en cuántos niños que llegan a los 6, 7 años tienen una calidad de vida máxima. Ese sería un parámetro de una sociedad. En esa línea va esta universidad, en esa línea va este libro. El único sentido que tienen estos lugares, la capacitación del profesional o del técnico de la salud es servir a la comunidad. No tiene otro sentido. Si estos lugares adoptan estos paradigmas, seguramente la salud del próximo milenio va a ser otra cosa. La salud es un derecho.